¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos voy a explicaros cómo conseguir a Rotom y no sólo a Rotom, sino que también vamos a ver cómo conseguir el catálogo de Rotom para poderlo cambiar de forma a la que nosotros queramos. Como sabéis que se puede hacer en todos los juegos de Pokémon, teníamos a este peculiar Pokémon Rotom, el cual tiene la posibilidad de poder transformarse en otras formas y depende de esas formas, pues son de un tipo o son de otro. Y no sólo eso, sino que cuando lo cambiemos de forma va a tener sus propios ataques. Así que chicos, no me enrollo más y vamos a ver cómo conseguir a Rotom y su catálogo. Lo primero que tenemos que tener presente es la localización de Rotom en nuestro mapa y la vamos a ver ahora mismo. La verdad es que es bastante peculiar y no cuesta nada, como en anteriores juegos que teníamos que ir a las mansiones de noche y demás. La verdad es que en esta ocasión no es así y tendríamos estas posibles localizaciones que serían en el lado derecho y en el lado izquierdo. Esto básicamente sería en los dos faros de los dos laterales. Como os digo, es bastante fácil de conseguir y nosotros nos vamos a centrar en el lado izquierdo. Creo que allí aparecen muchísimos más, pero bueno, lo dicho, podéis ir a una o podéis ir a otra sin ningún problema. Así que ahora que ya sabemos la localización, vamos a ver el punto exacto y cómo capturarlo rápido. Estamos ya en la posición indicada para poder capturar a este Rotom. La vamos a ver ahora mismo en el mapa y no es necesario que sea de noche. Yo me lo he encontrado hasta de día. Para ello nos vamos a venir al pueblo Marinada, que lo tendríamos justo en la zona costera, donde estarían las subastas. De acuerdo, estoy justo en la gasolinera. Nos vamos a venir por aquí y justo aquí abajo... Epa, a ver si me deja bajar. Ahí está, que a veces se queda pillado ahí, como si fuera una cantidad de 253 metros. Y por esta zona, mira, mira, ya estoy viendo uno. Van apareciendo los Rotoms, que los tendríamos aquí. Muchísimo cuidado porque este Rotom podría ser un Ditto. Sabéis que también es zona de Ditto's. Aunque bueno, sin más. Vamos a ver si realmente es él. Efectivamente es él. Y lo único que voy a hacer es lanzarle la Veloz Ball. Pequeño truco para todos aquellos que estáis capturando, que estáis completando la Pokédex. Es que si el Pokémon sale, como es este caso, lo único que hago... No hago, no tiro Pokéballs extras, no lo bajo de vida. No hago absolutamente nada. Simplemente le doy a huir. Lo bueno que tiene este juego es que, aunque sea Shiny, sea cual sea, cuando salimos del combate, ese Pokémon sigue estando en el terreno, como estáis viendo. Así que vuelvo a entablar otra vez el combate. Y hago exactamente lo mismo, sin lanzar ningún ataque. Le voy a lanzar la Veloz Ball. Vamos a ver si ahora mismo tenemos suerte de la captura. Captura crítica, así que perfecto. Y ese es mi pequeño truco, ¿vale? Para poder capturarlo rápido y no estar ahí con falso tortazo, bajándole la vida, lanzándole el Pokémon. Simplemente Veloz Ball, no entra, huyes, vuelves a entrar, Veloz Ball y así hasta que caiga. Y aquí ya tendríamos el chequeo de este peculiar Pokémon. Número de registro 310. Y como os digo, por esta zona tenemos un montón. Ya veréis, voy a dar una pequeña vuelta simplemente para que lo veáis. Y lo he dicho, no hace falta que sea de noche. Yo he llegado a encontrármelo de día. Aunque sí es cierto que quizá era por la tarde y demás. Eso sí que podría ser. Así que si me lo dejáis abajo en los comentarios, todos los que lo hayáis probado por la mañana, a buena hora. Mañana del juego, estamos hablando. Pues decidme si lo habéis encontrado. Pero yo os digo que yo, ¿veis? Hay un montón por esta zona. Y lo único que tenéis que tener en cuenta es que al igual entráis en combate y es un dito. Ahora que ya hemos conseguido a nuestro rotón. Vamos a ver cómo conseguir su catálogo para poder transformarlo. Y para ello nos vamos a venir a Pueblo Marinada. Por eso he decidido venir a esta zona a capturar el rotón. Así ya no tengo que estar dando vueltas por el mapa. Simplemente capturo el rotón y ahora nos vamos a ir a por el catálogo. Importante, para que el catálogo os aparezca, tenéis que tener capturado un rotón. ¿De acuerdo? Porque yo he intentado venir antes de capturarlo y no me aparecía la opción. Para ello, vamos a venir a la zona de subastas. Si habéis estado haciendo el gimnasio de tipo agua y demás, seguramente ya esta zona lo conocéis. Y todo esto sería la zona de subastas. Y nos vamos a venir hasta esta chica que tendríamos aquí. O chico, me da igual. Que como veis pone catálogos rotón. No encontrarás nada mejor. Y es que para poder conseguir el catálogo rotón, vamos a tener que ganar una subasta. Ahí ya depende de si lo sacáis a mayor precio o a menor precio. La subasta empieza en 500, así que la vamos a ver y la vamos a hacer para poder conseguirlo. Tenemos aquí a dos tipos. Empieza la subasta por 500 Pokémon. Le voy a ofrecer 1000 de tirón. Ahí está. Este mazotas simpático acaba de ofrecer 1000. A ver si se rinde. No, 1500. 3000. Buah, va fuerte ese, eh. Pues lo vamos a subir a 3500. Vamos a ir de a poco. A ver si tenemos un poquito más de suerte. Alguno se planta. Este no se planta. 4000. 5500. Nos va a salir caro el catálogo, eh. Subimos a 6000. Alguno se tiene que rendir ya, hombre. Vale. Uno que se rinde y otro que se rinde. Ok. Nos ha salido por 6000 Pokémoneras. Y lo dicho, el precio es relativo. Según como estéis jugando y como sean vuestras pujas, pues os va a costar más, os va a costar menos. Yo he hecho un par de pruebas. Este me ha costado 6000 y el anterior me ha costado unos 7000. Quería ver si había diferencia de precio, si lo hacíamos de una manera o de otra. Así que sí, chicos. Hay que buscar una manera mejor. Y simplemente nos vamos a ir al apartado de la bolsa. Nos vamos a ir a objetos clave. Y como veis, el segundo sería el catálogo Rotom. Ya lo tenemos en nuestro poder. Y también tenemos a nuestro Rotom. Ahora que ya hemos conseguido a nuestro Rotom y hemos conseguido también el catálogo, vamos a ver cómo cambiarlo de forma. Y vamos a ver también qué ataques va aprendiendo cada vez que lo cambiamos a una forma u otra. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Nos vamos a ir a objetos clave y le vamos a clicar en catálogo Rotom. ¿De acuerdo? Simplemente una selección. Y aquí le vamos a dar a usar. Nos van a salir las diferentes transformaciones de nuestro Rotom. La bombilla sería la esencial, la que vemos ahora. Luego tendríamos lavadora, nevera, ventilador, cortazespe, microondas y demás. Así que vamos a verlas de una en una. La primera, lo dicho, sería la bombilla. Simplemente serviría para volverlo a su estado original, que sería ahora mismo la forma que tiene. Vamos a ver la siguiente. Simplemente hago esto para poder ver qué ataques aprende. Lo vamos a cambiar de forma. Tendríamos la primera, que sería la de microondas. Vamos a ver qué ataque aprende. Y aprende sofoco. Podemos elegir entre colocarle el ataque o no, pero pensad que cada vez que lo vamos a transformar, nos va a decir si queremos aprender este ataque. Así que no es indispensable que lo haga ahora, ya que simplemente estamos mirando los ataques que aprende cada uno. Bueno, nos vamos a ir ahora por el lavadora. Vamos a ver qué ataque aprende. Simplemente al cambiarlo de forma. Muy guapas todas las formas Rotom, eh. Y muy cheto también en el competitivo. Tengo ganas de meterme con el competitivo, no a nivel de campeonatos, pero sí tengo ganas de echarme unos combates. Ahí está. Nos vamos a ir al siguiente, que sería la nevera. Tipo hielo. La forma es la misma forma que ya conocíamos de Arceus y demás. Lo que es el diseño no cambia mucho. Y en esta ocasión quiere aprender Ventisca. No está mal. Tengo ganas de probarlo, eh. Tengo ganas de probarlo a Rotom. Rotom siempre es muy buen Pokémon, según la transformación que le pongas. Vamos a probar ahora la forma de ventilador. Vamos a ver también qué ataque aprende en ventilador. Cambia de forma. Tajo aéreo. Ojo, ni tan mal, eh. Ok, le voy a decir que no. Y nos vamos a ir a por el siguiente, que sería... Que ya quedan pocos, ¿no? Queda uno, ¿no? Cortacéspe. Ahí está. Tipo planta. Vamos a ver también qué ataque aprende, ¿no? En esta forma. ¿Qué aprendes? Llueve hojas. Ok, pues nada. Ni tan mal. Ya sabemos los ataques que aprende en cada una de sus transformaciones. Y ahora simplemente, si lo quisiéramos volver a su estado natural, a su estado normal, le seleccionaríamos bombilla. Creo que no aprende ningún ataque en bombilla, eh. Vamos a ver ahora. Ah, bueno. Sí, sí, aprende. Sí, aprende un ataque, ¿no? Ahí está. Impactrueno. Claro, porque es del tipo eléctrico. Ahí está. Pues impactrueno cuando lo tenemos en forma normal, en forma bombilla. Le digo que no quiere aprender el ataque. Así que ya hemos visto el catálogo, hemos visto todas las transformaciones y hemos visto también todos los ataques que aprende. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. No podía ser de otra forma. Teníamos que hacer un vídeo en esta edición de cómo conseguir a Rotom y cómo conseguir todas sus formas. Hemos visto también cómo conseguir el catálogo gracias a la subasta de Pueblo Marinada. Nos ha salido bastante barato, ya os digo. He pagado unos 6.000. Y haciendo la primera prueba, me han salido 7.000. Así que, bueno, me he ahorrado 1.000 Pokémoneras. Aunque, bueno, ahora mismo, sinceramente, en este juego tampoco es que el dinero sea muy importante. Y hay formas muy rápidas de ganar dinero. Ya sea con el picnic, ya sea haciendo reseteos del desierto. Hay un montón de formas o simplemente duplicando objetos. ¿Haré vídeo de duplicando objetos? Pues no lo sé. No lo sé. Es muy parecido a cómo se hacía en Arceus. Si queréis que lo haga, bueno, me lo dejáis abajo en los comentarios. Lo pensaré y vemos si hacemos un vídeo. Pero por hoy, poquito más. Por aquí voy a ir dejando ya el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así, ya sabéis. Dadle al like y suscribíos al canal. Adiós. Adiós.